Un ratito, una balacera registrada al sur de Guayaquil, alarmó a los habitantes de la floresta. Este hecho violento dejó como resultado cuatro muertos al estilo sicariato. Una de las víctimas registra antecedentes penales. Según la policía, se trataría de una disputa de territorio, por lo que todos sabemos, la venta de droga. Veamos el detalle. En este vehículo color blanco, viajaban cuatro hombres quienes fueron asesinados por dos sujetos quienes se movilizaban en otro automotor. Las víctimas fueron interceptadas en el sector de la floresta ubicada en el sur de Guayaquil. Según las primeras indagaciones de la policía, antes de matarlos, los sicarios habrían hecho varios disparos al aire. En uno de los vehículos me indicaron los moradores de aquí del sector que estaban dos personas de sexo masculino y dos personas de sexo femenino. La única versión que nos dan es de que han salido en precipitada carrera imprimiendo altas velocidades a fin de eludir cualquier tipo de acción de represalia por parte de los mismos ciudadanos que están aquí. Personal de criminalística llegó a la escena del crimen. Hasta el momento que nosotros hemos hecho la inspección en forma rápida, tenemos 18 indicios balísticos. Esperamos que haga la inspección final el cuerpo o el grupo de criminalística de parte de la Policía Nacional y ahí podríamos tener un informe final de los indicios que hemos encontrado acá. Los sucesos fueron identificados como Kenny Banchón Freire, Roger González Humberto, Héctor Medina y Cristian Sánchez. Este último, según el reporte de la Policía Judicial del Guayas, registra un antecedente penal en el 2019 por asociación ilícita. Los otros tres fallecidos no tienen antecedentes penales. Incluso uno recién estaba cumpliendo años el día de hoy de acuerdo a las versiones de los familiares que estaban festejando este onomático. El coronel Patricio Armendariz, jefe del Distrito Sur de la Policía, manifiesta que estas nuevas muertes violentas tienen un solo fin. En este sector se tiene una hipótesis de venta de sustancias estupefacientes y en ese sentido consideramos que sea por disputa de territorio las acciones que se han realizado esta noche. Lamentablemente ese es un mal que está padeciendo este sector de la ciudad. La policía está tras la pista de los implicados, aunque no descarta que se trataría de un enfrentamiento entre dos bandas organizadas, los choneros y los lagartos, que operan en el sur de Guayaquil. Informó Carlos Julio Gurumendi. Bueno, hay más detalles, ¿no? En el sitio justamente donde ocurrieron los hechos se encuentra Carlos Julio Gurumendi para darnos información al respecto. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente seguimos desde el sur de Guayaquil, justamente en la Floresta 2, donde la madrugada de ayer, viernes, se registró, esta madrugada, perdón, se registró una balacera. Estaban celebrando el cumpleaños de un hombre de aproximadamente 34 años de edad, quien habita en este sector, justamente en este callejón. Celebrando el cumpleaños y con tres amigos más. Llegó un vehículo con algunos sujetos que aún están siendo investigados por parte de la Policía Nacional. Los abatió, les disparó y se los llevaron a una casa de salud. Luego de varios minutos, los cuatro fallecieron. Vamos a conversar con el coronel Patricio Armendariz, quien es jefe del Distrito Sur de la Policía. Coronel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Unas nuevas muertes, muertes violentas, cuatro muertes violentas que se registraron en este sector del sur de Guayaquil, que preocupa tanto a la Policía Nacional y también a los habitantes de esta zona. Sí, buenos días, amigos, buenos días a los ecuatorianos. Sí, en realidad, esto nos genera mucha preocupación por parte de la Policía Nacional y especialmente a la Policía que está asentada en este distrito. Lamentablemente, el día de ayer, personas que circulaban en dos vehículos de color blanco proceden a realizar varios disparos en contra de cuatro ciudadanos que lamentablemente fallecen al llegar al Hospital del Guadalmo Sur. En ese sentido, nosotros como Policía Nacional hemos iniciado inmediatamente las labores de búsqueda de información para poder localizar a los causantes de este hecho a fin de evitar que sigan causando este tipo de males y presentarlos frente a las autoridades judiciales respectivas. Los primeros indicios, se dice que es una disputa de territorio por la venta de droga. Sí, aquí lamentablemente, como le manifiesto en la Policía Nacional, a través de los servicios antinarcóticos y también el servicio preventivo, hemos realizado algunas aprehensiones de ciudadanos que han estado en posesión de sustancias sujetas a fiscalización. Ellos, lamentablemente, luego de haberlo presentado a los órganos judiciales, han salido inmediatamente por medidas sustitutivas. Aquí se presentó un caso de un ciudadano que llevaba un kilo de marihuana e inmediatamente le dieron medidas sustitutivas y eso nos dificulta la labor policial que nosotros realizamos en este sector. Perfecto. De los cuatro muertos, uno tiene antecedentes, tengo entendido, ¿no? Sí, de los cuatro fallecidos, uno de ellos tiene antecedentes penales y los otros no han registrado ningún tipo de acción ilegal. ¿Estas peleas por disputa de territorio se le atribuye a dos bandas que están operando y que tienen en su sobra este sector como son los choneros y los lagartos? Bueno, aquí, lamentablemente, en el Distrito Sur tenemos presencia de muchos más grupos criminales que se están disputando algunas áreas específicas. En ese sentido, no solo tenemos choneros lagartos, tenemos los tiguerones, tenemos los chonequilers y algunas otras agrupaciones que, lamentablemente, se están disputando este lugar para la venta de sustancias sujetas a fiscalización. Ahora se está revisando las cintas de las cámaras de seguridad también, coger más indagación al respecto para dar con el paradero de estos criminales. Sí, sí, eso es uno de los recursos que nosotros nos ayudamos para realizar la investigación y el seguimiento y esclarecimiento de este caso. Por ello, es necesario realizar la recolección de la información de todos los elementos electrónicos que encontramos apostados en esta vía pública. Asimismo, las versiones de los ciudadanos que nos podrían aportar para poder esclarecer este evento. Perfecto, Bruno Armendariz, muchas gracias por esa información. Si no alguna, repetimos, son cuatro los muertos en este sector de Guayaquil, como es la Floresta 2, un carro que ha sido dañado con impactos de bala, dos vehículos en esta zona y los habitantes piden mayor refuerzo policial, pues cada día están en su sobra. Adelante, Estudios. Buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días, Carlos. Gracias, Carlos Julio. Yo pregunto, ¿qué sitio de Guayaquil no está en su sobra? Ninguno. Ese sector pide. Pero sobre todo el sur de Guayaquil, ¿no? Con justicia y con derecho. Lógicamente. Que refuercen seguridad. ¿Qué sector de Guayaquil no ha pedido que se refuerce la seguridad? Mira, mi querido... Todos han pedido. Mi querido... Y de Babaoyo. Mi querido Hugo... Y de Quevedo. Todo el país. Y de Quito. Mi querido Hugo, Roselena... No terminamos la lista. ...de la mañana. ¿Se imagina usted se despertarse, levantarse, buscando ilusión, esperanza para reactivarse en la vida? ¿Cómo comer? Y se encuentra con una carnicería. Buscando para comer. Buscando cómo salir, cómo conseguirla. A comer. Una completa carnicería. Cuatro muertos. Cuatro muertos. De niños, muchachos. Que el más viejo tiene 25 años, creo. Y no contamos... Me mandan aquí los mensajes. Anoche hubo a las nueve de la noche otro muerto. Por ahí mismo. Claro. No sabemos si es de qué banda fue el que cayó de las cuerdas. De Yapa o pasó por ahí. Y me dicen también que estas muertes allá vienen conectadas con las muertes de la Cuba. De acá del barrio Cuba. Ah, del barrio Cuba, claro. De acá en la Caraguay. Claro. Se acuerda que mataron a un chile la semana pasada. Están las bandas conectándose. Están las bandas conectándose. Y desde que están estos aparatitos llamados celulares, usted le manda la información a kilómetros. Así es decir, rapidito. Dice, mátalo a fulano y ahí va. Y es que en la mayor parte de estas muertes violentas responden al microtráfico o algún tipo de venganza. Así que sí. Esto va. Y es realmente preocupante porque el sur de Guayaquil, yo sé, como dice Hugo, como dice Mayra, es verdad, todo Guayaquil lamentablemente hay mucha delincuencia, pero especialmente en el sur de la ciudad. El distrito sur está considerado ya como un punto de riesgo por parte de la Policía Nacional y por eso se están realizando operativos. Y mira, sin embargo, a pesar de los operativos que ahí se hacen a diario, porque sí lo hemos podido constatar, sin embargo, siguen las muertes violentas. Como decimos nosotros, la matazón. La matazón. La carnicería. Yo digo, deme en un sitio, Guayaquil, donde no haya habido matazón o donde no esté amenazada la matazón. Un sitio incluida las urbanizaciones privadas. ¿Es? ¿Los centros comerciales? Centros comerciales. También han corrido, se han corrido plomo los comerciales. En la propia casa. Lo mismo en San Borondón, lo mismo en la vía Daule, o sea, allá por Las Hoyas, por allá, por Salitre, por acá por el norte, por la vía, ¿cómo se llama? La salida de Guayaquil, la vía a la costa. Vía a la costa, vía Daule, por todo. No, deme en un sitio donde no. Ah, claro. Hablar de sectores populares es una matazón a diario. Por eso. Porque aquí, aquí porque han muerto. Y ahí a veces hay agresiones donde no mueren, que quedan heridos y no se registran las bajas. No hay, no hay. ¿Cómo dice nuestro compañero? ¿En los hospitales también? ¿En los hospitales? En las clínicas. En las clínicas. En las clínicas. En las clínicas privadas. En las clínicas privadas. ¿Cómo la de la señora que la mataron? Por eso le digo. ¿Dónde? No hay. No hay policía del mundo que se alcance así. Ni en las iglesias. En las iglesias. Esa es otra. Se multiplican, trabajan de noche, 24 horas creo, 24 o 7 trabajan los policías. Y están, oiga, la policía está desesperada. Y están, dijo, pregados porque no hay relevos. La policía está desesperada. Ayer se me acercó el jefe de la zona 8. Bueno, tuvimos una actividad y él pues, fueron parte también de esa actividad. Y me pidió el favor que la comunidad, que como yo tenía esa oportunidad de estar con la comunidad, que les ayude. Por favor. ¿Cómo les ayude? ¿Cómo, cómo? Porque quieren ellos erradicar el asunto de, del asunto de la drogadicción. ¿Cómo se hace? Pero, yo digo, pero, pero, coronel, ¿cómo puedo hacer yo? La comunidad no se muestra. Pero si me dice, usted la vi, la vengo estudiando, y en el momento que dio su intervención, tiene un poder de convocatoria y convencimiento. No puede ser. Puedo ser, pero yo soy con las manos atadas. ¿Y usted cree que usted le dice a los narcotraficantes, ya no trafiquen, y mañana se hacen buena gente? Mañana amanezco muerta yo. No, no va a amanecer muerta, pero tampoco nos van a hacer un caso. Y la gente nos hace caso, en lo que a droga se refiere, mi querido coronel. Este no es el trabajo de uno solo. Este es un trabajo de todos. La comunidad también tiene que intervenir siempre. Traigamos a todos los mejores expositores del mundo aquí, nos sentamos aquí, para que con el poder de convocatoria que tienen, pidan a la gente que no trafica, que no trafiquen, a ver si los convencemos. Díganle a los lagartos, los policiales, díganle a los choneros, díganle a los choneros, chonelkílen, díganle a los lobos, díganle a los nicicuandos más, que no trafiquen, que no se maten. Entonces, Pablo Escobar no hubiera existido nunca, no hubiese droga en Colombia, no hubiese droga en Estados Unidos, no hubiese droga en Europa, no hubiese droga en ningún país. Y lo que sí necesitamos es reformas urgentes. Esto no es de líderes sociales, esto es de leyes. Leyes, reformas para allá. Leyes y fuerzas de la ley que puedan combatir. Nosotros entendemos que el trabajo de ustedes está súper difícil Yo lo veo Con un futuro muy negro Y peor cada vez Pueden traer mil policías más y siempre traen mil más Y mil más y mil más Y aquí mil más se nos van a acumular después los cortes Mejor vamos al corte